Sí, no estamos en desacuerdo. Nosotros queremos la unión de Junín. Pero, como volvía a decir en otras notas, no nos atendieron jamás, no nos dan explicaciones sobre la obra. Esta obra, con respecto a la anterior, nos ataca físicamente la parte nuestra, la parte comercial, la parte edilicia, la parte laboral, mucho más. Nos sacan veredas y, bueno, no tenemos ninguna respuesta. ¿Ustedes no han sido recibidos por ninguna autoridad? No, 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 lo vuelvo a decir. Hemos hecho notas con firmas. Se las hemos planteado, se las hemos pasado al Intendente, a los dos bloques de concejales y nunca nos atendieron. Después de un largo tiempo, ahora con la nueva Administración de Comercio e Industria, Marcos Marosia nos atendió y en cuatro o cinco días, en poquitos días, logró que una reunión con la Municipalidad, el Intendente no apareció, solamente vino Valestrace, que lo vuelvo a decir con un plano, que nosotros ya tenemos, que es el plano que está en el pliego de la obra. Pero nos quiso decir que la obra viene, que de alguna manera ellos van a poder, qué sé yo, que la gente pueda seguir pasando, caminando, por lo menos, con alguna tarima, con algo que quieran hacer. Después que los autos los van a desviar por Alverdi, que colapsa, Alverdi sabemos que colapsa con cinco coches, que van a poner semáforo, todo lo que quieran, pero no sé si eso llega a funcionar. Pero la parte nuestra, la parte comercial... Eso mientras la obra esté en ejecución, pero después... Claro, después están los problemas, porque nosotros, por ejemplo, no vamos a tener cero estacionamiento, cero vereda. ¿Quién va a venir a comprarnos a nosotros? Quedan, vos me decías, quedan 50 centímetros de vereda. No, está bien especificado, bien aquí, bien los centrajes, pero lo máximo que va a quedar es 80 metros. Y vamos a tener un paredón y coches enseguida. Así que no vamos a tener forma de que venga un transporte a bajar una mercadería, ni un cliente que venga a estacionar para ir al negocio, ni nada. Es totalmente invasiva la obra. No fuimos, creo que, como ser parte de Junín, somos vecinos, pagamos los impuestos, necesitamos una respuesta. Yo creo que nos están tomando el pelo, nos están faltando el respeto. Hicieron una nota ahí en las vías, lo vuelvo a decir, la señora Valeria Arata con los diputados de Junto por el... Bueno, ya se mezclaron de todo. El Frente de Todos. Para eso sí vinieron, para hacer una nota, para hacerse publicidad de ellos, para la foto, y nosotros estábamos ahí mirándolos con impotencia. Porque nosotros pedimos que nos atiendan, que nos expliquen y que nos den una solución edilicia, porque el local mío tiene como 100 años. Está levantado un barro, las paredes son anchas, pero cuando empiecen la construcción, ¿quién me garantiza que no se me va a caer? ¿Quién me garantiza que va a servir después de la obra? ¿Y quién me garantiza mi trabajo? Claro, porque además, las vibraciones, todo lo que implica una obra de este tipo... Es una maquinaria muy pesada, se va a acabar profundo, se van a poner pilotes, creo que con máquinas golpeando, no sé bien cómo va a ser, creo que es una obra muy, muy invasiva. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿El anterior proyecto, cuando estaba Mario Meoni, no era tan invasivo? No, no tocaba las veredas, supuestamente por lo que se veían las fotos, nunca accedimos a un plano en ese momento, pero todo lo que mostraban las fotos del viaducto era solamente dentro del predio ferroviario, no atacaba las veredas ni los comercios. Claro. Mateo, hay un otro aspecto que no se ha tenido en cuenta, que tiene que ver con el impacto ambiental. Exacto, mirá, yo vivo hace 40 años frente a los de Cuyerton, y te puedo decir que hemos visto durante todo este tiempo, la época en que teníamos varios trenes, hasta 10, 15 trenes por día, y esperábamos horas del otro lado de la vía para pasar. Y ahora, desde el 90 para acá, que los ferrocarriles prácticamente se terminaron, hay un tren por día que va a la aceitera, las vías del ferrocarril terminan acá porque el resto está colapsado, el ramal que va a ir a Chile, que hablan del mercado del Pacífico y demás, ese va por el Sarmiento, o sea, que pasa por Junín. Y hay dos aspectos importantes que habría que subrayar en esta cuestión. Una, hay una ley de la provincia que establece que hay que hacer el estudio de impacto ambiental, que no se puede hacer ninguna obra municipal, provincial o nacional en el territorio bonaerense sin hacer un estudio interdisciplinario, o sea, de profesionales de diversas especialidades, sobre el impacto ambiental. Y cuando tenga ese informe aprobado, se puede llamar a la licitación y hacer la obra. O sea, que esta obra estaría fuera de la ley, por decirlo así simplemente. Y el otro aspecto importante es la consulta popular. Hay otra ley que dice que toda obra que afecte a un sector de la población de una ciudad determinada necesita una aprobación por la asamblea de vecinos, o sea, una consulta popular que la vale. En los últimos tiempos hemos visto ejemplos en varios lugares en que la consulta popular ha sido negativa y la obra se tuvo que suspender. O sea, como pasa en la capital en este momento, por ejemplo, con obras propuestas por el gobierno de la ciudad. Acá hay otro ejemplo, el tema de la vieja terminal, que se planeaba hacer un edificio de gran altura y hubo un planteo de los vecinos, hubo un amparo y la justicia determinó que eso no se puede hacer porque el impacto ambiental que provoca. O sea que lo que nos sorprende a los comerciantes y a los vecinos del lugar, de la zona, que somos los que conocemos el movimiento diario, es la falta de fundamento del proyecto. O sea, porque esto es un proyecto que se planteó así, esto se hace así, pero no sabemos los fundamentos teóricos, técnicos, no tenemos idea. Aunque algunos dicen que los tienen, nunca los mostraron. Y nos sorprende también que los funcionarios municipales no responden al problema ni se ponen al frente del problema de los vecinos de la avenida Rivadavia, en este lugar. ¿No?